En las localizaciones más frías, el fuego era el compañero perfecto y así se utilizaba para proporcionar calor, ya no a toda la casa, pero sí a las habitaciones en las que se hacía vida. Estás escuchando con GDGeo, un podcast de eficiencia energética, energías renovables y toda la parte de la ingeniería que se ocupa del cuidado del planeta. Ahora ya no nos calentamos con la lumbre de una estufa ni con los antiguos braseros, los de brasa, no los eléctricos que todos hemos visto. Las llamas de una buena hoguera o una estufa de leña todos las hemos disfrutado. Ahora que el modelo de vida tanto ha cambiado, no relacionamos este tipo de confort con el tipo de viviendas más extendidas, que son los pisos en los que viven gran parte de las personas. ¿Os imagináis calentar ahora vuestra vivienda con fuego? Por seguridad, por salud y también por mantenimiento, ahora es impensable. Son muchas las formas de calefactar una vivienda. De hecho, el mercado de la energía térmica puede presumir de ser un sector muy evolucionado y con muchas líneas de adaptación a todo tipo de estancias y edificios. Una tecnología que nos suena a todos es el suelo radiante, un conjunto de tuberías que circulan bajo el suelo de la vivienda repartiendo el calor por todas las estancias. Bien, pues si juntamos con esta técnica el primer concepto del calor de un hogar, entenderemos mucho mejor el funcionamiento de las llamadas glorias. Muchos pensarán que el suelo radiante es uno de los tipos de calefacción más contemporáneos, sobre todo con todo este boom de la eficiencia. Pero pocas cosas quedan ya por inventar y el suelo radiante, desde luego, tiene como predecesor las antiguas glorias. Este sistema consiste en el encendido de una hoguera u hogar habilitado para ello. Esto era un hueco de forma más o menos abovedada y fabricado en adobe o ladrillo. Su situación podía ser fuera de la vivienda o bien bajo el suelo del pasillo o de la entrada a alguna zona de estar, como por ejemplo las antiguas cocinas de estas alargadas tipo comedores camperos. Ahí se realiza el encendido del fuego. Al calor y al humo producido por la combustión se les hace circular por una serie de conductos de obra realizados bajo el suelo de las estancias a calentar, una especie de pequeños pasillos. El final del recorrido lo cierra una chimenea para la evacuación de humos colocada ya en disposición vertical. El calor de este fuego se irá transmitiendo por radiación hacia el suelo de la vivienda y al resto de la estancia. Estos suelos podían estar hechos de cerámica u otros materiales similares con la capacidad de mantener el calor durante algún tiempo después de apagar el fuego de la gloria. Y este genial invento tiene la firma ineludible de la rica cultura romana. El llamado hipocausto romano, del latín hipocaustum, fue un invento a manos del ingeniero Cayo Sergio Orata, un sistema utilizado sobre todo para calentar el agua de las termas tan habituales de esta civilización. Los restos más antiguos de estas estructuras se han hallado en la ciudad de Olimpia y están datados en el siglo I a.C. Una mayor explicación del hipocausto la dejo en la recomendación bloguera de hoy, un texto de título Hipocausto, el suelo radiante con más de 2.000 años, que tiene su autoría de la mano del administrador del blog Nargiza.com, del que me confieso muy fan. Como siempre, el enlace a este genial texto está disponible en las notas del programa. Me despido recordando que este podcast pertenece a la familia de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza. Y una especial mención a la web trabajamedioambiente.com, un portal de empleo que recomiendo visitar cada día si al igual que yo eres de los que están buscando mejoras profesionales con nuevos retos. Yo soy Ana, topógrafa, ingeniera en renovables y esto ha sido con GDG. Si tienes una gloria en la Casa del Pueblo, cuéntalo a todos los oyentes. O mejor por una foto en redes con la etiqueta con GDG. Para seguir hablando de estas glorias de suelo radiante, calderas u otro sistema de calefacción, estoy tras la cuenta de Twitter, arroba Peserranoana, en el blog congdgeo.wordpress.com y en la web podcastidae.com barra congdgeo. Y al calorcito de la lumbre, estamos o no estamos en la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!